A ver, en este programa yo pongo, voy a entrevistar a fulanito, me enganito, fulanito, puse, voy a entrevistar a Mauricio Merino. ¿Tú no tienes Twitter todavía? No tengo. No tienes. No, qué mal. Bueno, quizá algún día lo tendrás. Sí, ya sé. Todavía falta. ¿Sí? ¿Te gustaría o no? No, no, pues por eso no lo tengo, no me gustaría, porque ya no me da la vida, ¿no? Pues sí, no, bueno. O tuiteo, leo y trabajo. O reflexiono, ¿o qué? O trabajo. O vivo, respiro, ¿cómo? O vivo. Bueno, en fin, pero puse, voy a entrevistar a Mauricio Merino y me llegaron, curiosamente, bueno, también en este programa suelo entrevistar a muchos políticos. Ok. Y hay muchas quejas contra los políticos, como te imaginarás. Pues sí. Llegaron muchas felicitaciones. Ah, qué bonito. Para ti, que eres una persona seria, un editorialista certero, en fin, entonces te llegaron muchas felicitaciones. Porque no me conocen lo suficiente. No, es cierto. No, yo te, bueno, no te conozco, no sé decir lo suficiente, o te conozco más que ellos, que no te conocen más que por Twitter o por tu persona mediática. Y puedo decir que no es cierto. Gracias. Pero bueno, hay muchas preguntas sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, del cual fuiste, pues, un colaborador importantísimo desde la red por la rendición de cuentas, ¿no? Sí, contribuimos mucho, mucho, mucho. Así es. Entonces, por ejemplo, Tilín 58 te pregunta, ¿qué le llaman corrupción? ¿La podemos definir antes de Virgilio Andrade o después de Virgilio Andrade? No, ni antes de, no le veamos tanta importancia a Virgilio Andrade. Lo que es interesante es que cuando Virgilio Andrade fue nombrado secretario de la Función Pública y le encargaron el caso de la Casa Blanca, todos sabíamos cuál era la conclusión. Pues sí, porque la ley no daba para más. Sino porque la ley no daba para más. Era el artículo 8 de la entonces Ley Federal de Responsabilidades. Ahora, él se prestó a ellos, ¿no? También. ¿El qué, perdón? Él se prestó a ellos. ¿Cuál sabía? No, seguro. Él sabía lo que iba. Pero todos los que estábamos informados, digamos, sobre las cuestiones de corrupción y los intríncules, los detalles de la administración pública, yo a eso me he dedicado toda mi vida profesional, pues, sabíamos que no iba ni a la esquina. Entonces, no le demos tanta importancia. La corrupción es un sistema de redes. La corrupción no consiste en un individuo, una persona que se corrompe porque su moral es frágil. La corrupción es sistémica. La corrupción tiene que ver con procedimientos, con reglas vulneradas que acaban produciendo beneficios, a veces ilegales, y lo peor es que a veces siguiendo, sin embargo, la pauta de la ley. Esa es la verdad. La corrupción puede ser legal también. De todas maneras, significa el abuso de la autoridad concedida para servir a otros con el único propósito de obtener beneficios personales. Esa es la definición técnica de la corrupción. Pero nunca sucede, o muy excepcionalmente sucede, de manera individual. Sucede a través de redes, insisto, de sistemas. Entonces, para poder enfrentar la corrupción, es necesario atacar esos sistemas con otro sistema que debe incluir al mismo tiempo información, capacidad de inteligencia institucional, es decir, detectar a dónde va el dinero, a dónde va la red, en qué sentido se organiza esa red, y capacidad de sanción. Muy bien. ¿Cómo ves el Sistema Nacional Anticorrupción, la implementación? Pues, la implementación está dificilísima. El diseño es bueno por tres razones. Uno, porque la razón principal por la que no acababan de funcionar los sistemas previos de combate a la corrupción es porque había leyes muy mal formuladas. El sistema de responsabilidades en México era francamente ridículo. Entonces, se cambió la ley para que haya ahora una ley general de responsabilidades administrativas, que se conoció en su momento como la ley 3 de 3, que es mucho más que las tres declaraciones. Pero mucho más que las tres declaraciones. Se tipifican muchos más delitos de corrupción, por ejemplo. Se tipifican los casos de corrupción, se define la corrupción, se establecen los mecanismos para estudiar las redes, se establecen responsabilidades también para los particulares y no solo para los servidores públicos, siempre acaban pagando el pato de toda la red de corrupción. Lo mismo pasa con el Código Penal. El Código Penal fue modificado y fue creada en una nueva fiscalía. No solo lo de la fiscalía se puede discutir por separado, voy a ello después, pero el asunto es que el Código Penal era igualmente frágil. Se escapaban por todos lados los corruptos. Entonces, se modificó también el Código Penal, se creó toda una nueva ley del Sistema Nacional Anticorrupción para establecer plataformas digitales. No se utilizaba la información, por increíble que parezca. Fíjate, en un país en el que, si tú usas tarjeta de crédito, deja de poner nuestro tema, y viajas a Guadalajara o a Oaxaca, a cualquier otro estado, y gastas, te compras un vestido, por ejemplo. Seguramente te ha pasado, siendo usuaria de tarjeta de crédito, es un gasto raro en una ciudad que no es la tuya. Sí, te hablan. Te hablan, pero casi en el acto. Te hablan y te preguntan si eres tú, si efectivamente autorizaste esa compra. Y ya, tú contestas, sí, me la compré. ¿Cómo es posible que el sistema financiero tenga estos sistemas de inteligencia que te permiten detectar dónde estás gastando, dónde viene el dinero, dónde te estás moviendo? Cuando tengo yo, incluso, no sé qué aplicación bajada en mi teléfono celular, que hasta miedo da, como está conectado con mi agenda, cuando enciendo mi celular por las mañanas, el maldito teléfono sabe a dónde voy. Y me pone una cosa que dice tantos minutos al CIDE. Waze, claro. Pero sin que yo le diga nada. ¿Cómo es posible que en esta época de plataformas digitales, donde tenemos información, no puedas detectar una red de corrupción? Es absolutamente ridículo. Entonces, el sistema propone la unificación de estas plataformas digitales y el uso de toda esta información. Y la tercera, que esa depende de nosotros, nosotros en el sentido estricto del término, pero también en el sentido del movimiento al que estamos convocando, es que se tiene que usar por la sociedad. Hay una puerta de acceso al Sistema Nacional Anticorrupción para que la sociedad organizada pueda, cuando detecte casos de corrupción, de negligencia, de abuso, de maltrato, pueda canalizarlo al Sistema Nacional Anticorrupción y presionar al Sistema Nacional Anticorrupción para que efectivamente utilice todas estas plataformas digitales, evite la fragmentación y pueda ir acotando las causas que generan la corrupción. En este sentido, me gusta mucho el diseño, me gusta mucho el diseño. La implementación es muy complicada, muy, porque va en contra de las prácticas habituales del país, va en contra de su cultura, su cultura administrativa, pero también la cultura cívica en un sentido más amplio. Es un sistema que propone, que es un sistema en el que están involucradas muchas instituciones que tienen que crear una coordinación tan sencilla como eso, ¿no? También. Pero eso no lo hace difícil, eso lo hace accesible. Lo que es difícil es que la sociedad pueda involucrarse rápidamente en la vigilancia de su dinero, porque, como habíamos conversado antes, el problema es que buena parte de la sociedad mexicana, no ahora, sino de toda la historia, con muy buenas razones, no asume que lo público le pertenece, que el presupuesto le pertenece, que las instituciones están ahí para resolver sus problemas públicos. Y no lo asume porque siempre se las han quitado, porque siempre han excluido, sobre todo a la parte más frágil, más débil, más vulnerable de la sociedad. Esa es la parte más difícil de la implementación. Y entonces relaciona con la pregunta de Juan Pablo Álvarez, arroba JP Álvarez Guedea en Twitter. ¿Qué hará diferente este sistema de otros múltiples intentos fallidos? Pues ya lo dije, hay nuevas leyes, nuevas formas de tipificar las faltas y los delitos, faltas administrativas y delitos de corrupción, hay un nuevo uso de plataformas digitales, hay incluso algo que yo sepa no está más que la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, no lo he visto en otra, que es la obligación de autocorregirse año con año, de imprimir inteligencia institucional a partir de su propia experiencia para que los errores de implementación que se vayan presentando sean corregidos por ley dentro de la propia operación del sistema. Hay ventanas de vigilancia para la sociedad y además está la novedad absoluta del acceso pleno a la información que también hemos ganado en las batallas de la sociedad civil desde hace ya varios años. Luis Pérez finalmente te pregunta, ¿algún día tipificarán y castigarán el conflicto de interés? Está tipificado las nuevas leyes, precisamente. Bueno, de esto estábamos hablando. El conflicto de interés, no me pongo técnico, pero había un artículo, el 8 de la ley federal que todavía está en vigor, ya entrará en vigor en julio todo el paquete del Sistema Nacional Anticorrupción, decía que para que se pudiera tipificar el conflicto de interés prácticamente el funcionario tenía que bajar una orden escrita o alguna cosa que se pudiera documentar que instruyera a sus colaboradores o incluso él mismo firmara a favor de las empresas que le convienen. Sí, pues es que ¿quién va a hacer eso? Pues no es menso. Pues no es menso. Cuando Virgilio Andrade hizo la investigación de la Casa Blanca, entrevistó a más de 300 funcionarios que estaban involucrados con el famoso grupo IGA, con las cosas del ingeniero famosísimo Hinojosa. Bueno, claro, iba a la Secretaría de la Función Pública con ese artículo en la mano y les preguntaba, oiga... Usted por escrito dijo... Usted recibió una instrucción del señor presidente... Por escrito. Por escrito, donde le... Pues no, claro que no, yo no recibí nada. La investigación era absolutamente ridícula. Era, sí, claro. Hoy el conflicto de interés está tipificado como debe ser. Cualquier vínculo que se pueda investigar, que produzca un beneficio privado, derivado del ejercicio de tu función pública, hayas o no intervenido de manera directa, lo hayas instruido o no, basta la existencia del vínculo para que sea sancionable. A ver. Ok. Gracias, Mauricio. De nada. Muchísimas gracias. De nada.